Hola adictos a los Creepypastas, soy yo, Idolatro, soy el invitado especial de Donodion con otra Creepypasta más estilo 2012, y esta vez les traigo un Creepypasta sobre un videojuego llamado, El Teatro. Antes de empezar, en la descripción estará el límite donde copie la historia. Además, esta Creepypasta contiene un epílogo adicional. Bien, pero yo no contaré la historia, la contará Alfredo A.Oficial. Así es. Yo contaré la historia. Bien, comencemos. ¿Has oído alguna vez sobre un viejo juego de PC llamado The Teater? No, no lo creo. Probablemente porque mucha gente dice que ni había sabido de existencia. ¿Sabes? The Teater es un juego viejo de ordenador que salió al mismo tiempo que Don, el cual fue el 10 de diciembre de 1993. Hoy en día, si lo encuentras, seguramente será un CD pirata, y ni siquiera tendrá el juego de no. Las legítimas copias actuales que dijeron que iban a salir al mercado ese día, tenían una cubierta blanca, sin nada, pero el esprite de lo que había sido llamado el Ticket Tacker. El es simplemente un pobre dibujo, pixelado caucásico, un calvo con largos labios rojos vistiendo un traje rojo sobre una camisa blanca y pantalones negros. El no muestra ninguna emoción, aunque algunos dicen que si pegas un golpe, su cara se muestra como enfadada la próxima vez que miras la cubierta. Pero esto fue rechazado y tratado como un mito urbano. Lo que es peculiar sobre The Teater, es que el nombre del desarrollador del juego no está escrito en la caja, ni siquiera una descripción del juego por detrás. Es simplemente el Ticket Tacker en un fondo blanco por las dos caras. El juego se conocía al principio por su incapacidad de instalarse correctamente. El proceso de instalación inmediatamente bloquea el ordenador cuando el usuario accede a la licencia de datos. Incluso, es extraño que la licencia de datos donde debería nombrarse el estudio creador del juego está en blanco. De todas formas, mucha gente que aclamaba ser propietario del juego original dice que se figuraron como instalar el juego simplemente reiniciando su ordenador en la ventana de la licencia de datos con el disco todavía adeno. Ahí ellos pulsan acepto y comenzar. Entonces, ellos continúan con la instalación. Y para obtener pruebas decidí grabar mi experiencia con el juego. Entonces, el juego entonces empieza sin ninguna introducción, aparte del menú principal que es simplemente el esprite del exterior de un cine o de una calle de ciudad vacía. El título desaparece dando lugar a tres botones en el menú. Nuevo juego, cargar, y opciones. Seleccionando opciones, cuelga inmediatamente el juego en el escritorio. Se dice que cargar no funciona para nada. Incluso si tienes una partida guardada, nada pasa cuando lo seleccionas. Por lo tanto, nuevo juego, es la única opción que funciona en el menú. Una vez seleccionado, obtienes la vista en primera persona, como en los juegos de Dome o algún otro juego donde la vista está en primera persona. Estás de pie en un vestíbulo vacío de cine, con la excepción del Ticket Tacker que está en frente de un corredor oscuro donde uno puede solo creer que lleva a las salas del cine. No hay nada que hacer excepto mirar los mal dibujados, e elegibles pósters que hay cerca del Ticket Tacker. Una vez que el jugador avance hacia el Ticket Tacker un sonido de muy mala calidad suena diciendo. Gracias, por favor disfruta la película. Junto con una caja de diálogo diciendo la misma cosa. Entonces avanzas por el corredor y la pantalla se vuelve negra y apareces en un vestíbulo vacío otra vez y vuelves a hacer la misma cosa una y otra vez. Aunque esto suene como un juego horrible, un número de cosas peculiares empiezan a ocurrir a medida que tú continúas jugando. El número de veces que tienes que continuar dándole tu tiqueta al Ticket Tacker antes de que los eventos extraños que ocurren es desconocido. Muchos dicen que es completamente aleatorio y puede darse al principio del juego hasta 400 veces después. Lo que ocurre sin embargo ha perturbado profundamente a algunos jugadores. El primer evento extraño que ocurre, es cuando el jugador se desvanece después de entrar en el corredor. Esta vez te das cuenta de que el Ticket Tacker está ausente completamente. El jugador, entonces, sin ninguna opción, decide meterse en el corredor oscuro. El archivo de sonido y la caja de diálogo mencionada anteriormente sigue apareciéndose incluso durante la ausencia del Ticket Tacker. Pero cuando el jugador entra en los corredores la pantalla, no se desvanece. Se va volviendo más oscuro a lo largo que caminas más al fondo del corredor, pero el sonido de los pasos del jugador sigue sonando mientras continúas pulsando el botón de movimiento del teclado. Aquellos que dicen tener la versión original dicen que se sintieron extremadamente incómodos mientras andaban por los corredores, anticipando durante todo el camino que algo horrible estaba por suceder. Bueno, eventualmente, el jugador es incapaz de seguir hacia adelante. No hay nada por unos momentos hasta que un esprite raro el cual es descrito como el Ticket Tacker, pero con un remolino a cambio de su cara aparece y se queda mirando fijamente al jugador. Los jugadores de la versión original dijeron que sus cuerpos se helaron inmediatamente y sus estómagos se revolvieron cuando vieron el esprite, el cual ha sido nombrado como el hombre de la cabeza espiral. Nada ocurre cuando el hombre de la cabeza espiral está enfrente al jugador. Entonces, de pronto se oye un chillido penetrante a medida que el juego empieza a tener fallos técnicos. Esto dura por unos minutos, con el chillido siendo continuo. Entonces el jugador es abruptamente devuelto al vestíbulo con todos los sonidos y los gráficos como deberían de ser. El juego continúa con normalidad por el siguiente par de ciclos de entradas al pasillo, con un par del juego original se dice que el hombre de la cabeza espiral aparecerá brevemente y desaparecerá en la esquina de la pantalla con un enérgico gallido que suena de los efectos de sonido. Entonces, en algún punto después de encontrarte con el hombre de la cabeza espiral, el jugador ve al tiqueta que era animadamente de ida y vuelta, aunque no se muestra ningún tipo de animación que muestre al esprite andando, los miembros del esprite están completamente estánticos, por lo tanto él solo salta de arriba a abajo ligeramente como un sustituto. Con sus ojos siendo muy anchos y su boca abriéndose para simular una expresión facial de preocupación. Algunos jugadores han notado que los pósters han sido reemplazados por imágenes del hombre de la cabeza espiral, el cual ha causado el cambio inmediato de vista, hacia el tiquet tucker. Entonces, otro diferente de baja calidad sonido empieza, pero la caja de diálogo no contiene nada, pero letras corruptas que hacen que cualquier texto que haya estado en esa caja no se pueda leer con claridad. Debido a su extremada baja calidad de sonido, se debate sobre qué dice exactamente el tiquet tucker en ese momento, aunque muchos coinciden en que él dice, no llegues nunca a otros niveles. Entonces, la pantalla se desvanece de nuevo y devuelve el jugador al punto de vuelta en el vestíbulo, pero el tiquet tucker se ha ido, y el corredor está bloqueado por un esprite de una larga pared de ladrillos. Tocar la pared de ladrillos colgaría el juego de inmediato. Y eso es todo lo que se puede hacer. Nadie sabe qué otros niveles hay ni cómo se accede a ellos, tampoco se sabe por qué el hombre de la cabeza espiral causa un penetrante miedo en aquellos que lo han visto en el juego. Todas las copias originales de The Theater fueron perdidas o destruidas. Pero lo más espeluznante de todo es el hecho de que todos los jugadores que jugaron la versión original, reclama haber visto brevemente el hombre con la cabeza espiral en la esquina de sus ojos. Epílogo. Después de lo sucedido mi PS se volvió loco, fue el peor virus que he tenido. Restaurar sistema no funcionó, tuve que formatear el PS, no sin antes guardar mi Gameplay del juego en una USB. Al formatear mi PS y tenerlo como nuevo, decidí subir mi Gameplay a YouTube para demostrarles que el juego alguna vez existió. Pero lo que sí estoy seguro, es que el hombre con la cabeza espiral, esté ahí, asustando a cualquier jugador que intente descubrir más allá del juego. Por mi parte, mi experiencia con ese juego fue muy perturbador. Bien, aquí termina la historia. No olviden darle like, comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y deberse mis otras creepypastas estilo 2012. No me vengan a venir con comentarios pendejos. Recuerden que el link de la historia estará en la descripción del vídeo. Sin nada más que decir, los saludadonodiong.